Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hoy nos vea mejor con la señal Que la vez pasada nos fue fatal, pero bueno, contento de saludarlos como siempre Y si no, estamos a empezar un ratito acá y luego nos vamos al Facebook, ¿les parece? Yo creo que lo que vamos a hacer es de que una semana lo hacemos en Periscope Y la otra lo hacemos en Facebook, si les parece, la próxima semana lo podemos hacer en Facebook Saludos a toda la gente, saludos a todos los que se están conectando Pues nada, súper contento, esta semana que pasó fue una semana súper bonita Estuvimos, como ya saben, con el señor Juan Gabriel el viernes pasado y fue una experiencia maravillosa Fue súper padre porque aparte yo realmente no lo conocía, yo lo conocí en el escenario Habíamos hablado solamente por correo electrónico cuando fue que me invitó Y yo probé y todo, lo probé en la prueba de sonido y cuando él llegó, llegó directo a cantar Entonces lo conocí literalmente en el escenario, fue súper bonito Y la canción es una canción que yo escucho desde que soy niño, una canción de él, de su disco Ahora sabe muy fuerte Que la tenía mi mamá en el coche, entonces yo siempre la escuchaba y fue súper padre haber podido cantar esa canción con él Además de que bueno, ese día que compartimos con Fernando de la Mora y con Yuri Que estuvo muy padre el concierto, fue súper especial Y qué padre que toda la gente pues haya estado ahí al pendiente Quién pudo estar, quiénes no, pues bueno, que lo hayan podido leer en las notas O que lo hayan podido ver en YouTube, en el Periscope que subió él mismo Bueno, les voy a ir contando un poquito de todos los planes que tenemos Porque hay un montón de movimiento, de cosas que vamos a hacer Por ahora les puedo ya confirmar que el disco vamos a sacarlo en febrero Entonces para esa fecha no crean que vamos a dejarlos abandonados Por lo pronto el próximo viernes sacamos ya el video oficial de cómo pagarte El 9, viernes 9 Ese es un video precioso, les va a encantar Espero que lo apoyen mucho, lo compartan un montón Viene para el 9 de octubre Luego de eso vamos a intentar en un par de meses más tal vez Tener el, o en un mes más Aunque estamos, no, un par de meses más Otro nuevo sencillo, pero bueno, todo va a tener su tiempo Pero para cuando llegue el disco nuevo, que será en febrero Pues tendremos dos canciones, no solamente una Entonces eso está súper padre ¿Qué más, qué más, qué más? Tenemos ahí varias cosas que no les puedo contar Que estamos preparando, pero que me tienen muy feliz Un montón de proyectos, gracias a Dios Muchas cosas que están saliendo Pero bueno, por ahora, como saben Tenemos El Rey León, que está aquí en mi camerino Como siempre, estamos dando todas las funciones No voy a estar ahora en octubre El 13 de octubre no estoy Por si acaso Vienen ese día o piensan venir ese día Ese día no estoy yo Pero poquito después Sí voy a estar Entonces bueno, es solamente ese día Todos los demás días yo estoy dando todas las funciones Pero bueno, estamos haciendo también otras cosas Grabaciones y así De música Que seguimos Este Seguimos Pues creciendo y haciendo El 22 Y estoy todas las funciones Todas menos ese día Este Entonces bueno Voy a empezar a leer sus preguntas Que ya les dije Bueno, de las noticias Es Que El 13 no estoy Que Que el disco sale en febrero Ya se los puedo confirmar Entonces todas las promociones van a ser hasta Hasta ese Hasta esas fechas Por ahora solamente voy a viajar a dos ciudades más Regresaré a Guadalajara en noviembre No sé el día Y regresaré Y voy a Monterrey El No me acuerdo la fecha Este Veintitantos Veinticuatro creo de octubre Estoy en Monterrey en el evento digital Ahí los espero Son las únicas ciudades que voy a visitar este año Fuera de De Obviamente lo del DF No va a haber ninguna firma de autógrafos hasta el año que viene Si tengo función Estoy aquí en el teatro En mi camerino Eh Déjenme Les voy a ir Les voy a ir viendo Conciertos el próximo año también Tal vez de repente hagamos algún teatro del pueblo este año Que todavía no sé Cuándo Pero se los digo En cuanto los tenga confirmados No voy a A la Feria de Tlaxcala Este Si voy a Chile Espero el año que viene Con la promoción Este Veintisiete de octubre en Monterrey Ya me dijeron Veintisiete de octubre en Monterrey En el evento digital Eh Que me gustaría que me regalara una fan Nada No me tienen que regalar nada Con su cariño Ya estoy más Más que bien Lleno de De amor y de agradecimiento Este No voy a Argentina Este año no voy a Argentina Hasta el año que viene Por los compromisos de Rey León No puedo viajar Tampoco voy a España este año Regreso hasta el año que viene Con el disco Me están pasando Muy rápido Los Los mensajes Los estoy tratando De leer Que se van Que van pasando Muy rápido En noviembre Va Que te esperamos Este El siguiente sencillo Va a ser Dueto No Seguramente no Espero que se pase Muy rápido Todo Todas las ciudades Y países Hasta el año que viene Este año no vamos a poder Movernos 14 de octubre Si estoy aquí mi amor Si les digo que solo es el 13 Es que creanme Solo es el 13 que no estoy Todos los demás días Sea 14 O sea Aquí voy a estar Pero el 3 Ah no es 14 de octubre Que no estoy creo 14 de octubre no estoy Perdónenme Me equivoqué 14 de octubre que es miércoles Ese día es el que no estoy aquí Pero este Que voy a grabar una sorpresa Que pronto se los daré Entonces no voy a poder estar De hecho no estoy en México Voy a grabar una cosa De una canción DDD de Rey León Por supuesto que no Eso no existirá No existe Y no existirá nunca Guadalajara no sé todavía Creo que es un evento de radio Perdónenme Ahora si están pasando muy rápido Entonces no alcanzo a leer En diciembre estoy en el Rey León Si aquí estoy en diciembre Dando todas las funciones Lo más gracioso que me ha pasado En el escenario Muchas cosas El otro día se nos cayó pumba Y fue muy chistoso Pero yo me tuve que aguantar la risa Si tienes VIP Es muy difícil A menos que Que tengan suerte Pero realmente nosotros No tenemos que ver con los VIP del teatro o no En el VIP incluye El tour por el teatro Pero no incluye Este No incluye No nos incluye a nosotros ¿Qué desayuné hoy? No me acuerdo Creo que yogurt Y No me acuerdo ¿Qué más? Mis chocolates favoritos Casi no como chocolates Pero hay unos que me gustan Pero no me acuerdo A ver del nombre Sí me gusta la pizza Conciertos en DF Hasta el año que viene No me gustan las motos ¿Cómo muéganos guamantlecos? Sí El siguiente sencillo Es amor o desamor Todavía no sabemos No lo hemos elegido Pero estamos a punto Mi postre favorito No lo sé Tengo muchos No me gusta cocinar Canción favorita Vivo por ella Besos a mi gente de España Que está desvelado Toda la gente de Europa Que se conecta A estas horas Disculpen que sea tan tarde Pero bueno Esa es la hora Que me puedo conectar Porque tengo un poquito De tiempo aquí en el teatro Y antes o después Es un poquito complicado Le mando un beso A toda la gente De Argentina Que sé que han estado Apoyando mucho la canción Ya vamos en sexto lugar allá Entonces que sigan apoyándola También lo mismo En Andalucía En Venezuela He visto también Mucho apoyo En Centroamérica Guatemala El Salvador Ecuador Colombia La gente de Chile Que sé que Lo pasaron mal Con el temblor Espero que estén bien Que estén mejor ahora Les mando un besito Tú me cocinas Órale va Hace frío Está haciendo frío Mucho frío No me gusta el frío A mí ¿Y qué libro me gusta? Bueno pues siempre Les he contado de la cabaña Que es muy bonito Comida que odio No como chile Ni jitomate Ni cebolla crudos Nada de eso crudo Lo como No vi el eclipse Porque estaba Todo nublado Aquí en el DF Ese día Espérenme ¿Por qué? Se está Quedando sin batería esto Por cierto Me gusta más el Facebook Que el Periscope Los alcanzo a leer mejor Creo Pero bueno Vamos a hacerlo así Les parece Vamos a hacer Esta semana Nos toca aquí La próxima semana Lo vamos a hacer Por Facebook Concierto Concierto Todo lo de Puebla Cualquier ciudad Va a ser hasta el año que viene Este Ahorita ya no vamos a hacer Tantos duetos Porque ya hicimos muchos duetos Entonces ahorita Toda la gente que me está preguntando De duetos Realmente no vamos a hacer Más duetos De los que ya tenemos Tengo uno Preparado para el disco Que ese se los voy a contar Más adelante También este Qué cosas preguntan Oigan Mi comida española favorita El cochinillo Segovia No me fascina Me fascina Este Las alertas Yo vivo en una parte Del DF Que aunque tiemble No se siente tanto Entonces no sentí Si me caso contigo Mi amor Lo que quieras Mi sabor De helado favorito Hay uno que me encanta Que es el de Creo que es cheesecake O algo así Que es riquísimo De la comida argentina Bueno Me encanta Me encantan los cortes argentinos Me encanta ¿De qué lado de la cama duermo? Del lado derecho ¿A qué hora me maquillan Cuando empieza la obra? Acuérdense que yo soy Simba adulto Entonces yo salgo Salgo más tardecito Este Mi café de Starbucks favorito El vanilla El latte De hecho Ya va a empezar la función Ya va a tener que ir Gira del Rey León No hay gira del Rey León ¿Cuántas veces tenemos que decir que no va a salir de gira el Rey León? Este Bosque o playa Prefiero la playa mil veces Porque yo nací en bosque Nací en montaña Entonces prefiero mil veces Ya casi es nueve Recuerden El nueve Nueve De octubre Estrenamos El video De cómo pagarte A través de Bebo Así que Espérenlo muy pronto Ya empezó la función ¿Me escuchan? Ya me voy a tener que bajar a maquillar Nací en Huamantla, Tlaxcala México Sí, sí Quiero ser tu amor platónico No, no nací en Puebla Nací en Tlaxcala En Huamantla No, no soy enojón Más o menos No, pero creo que no El año que viene Intentaremos ir a todas las ciudades que me piden Todos los países que me piden Dios quiera Muchas de esas cosas no dependen de mí Pero bueno Lo desearé junto con ustedes Para poder visitarlos Bueno, me voy a ir Les mando un beso grandotote Muchas gracias a todos por conectarse Como siempre Recuerden que Bueno, todo lo que les conté Las noticias sobre todo De que esperen el disco Que sale en febrero Y por lo pronto Que sigan apoyando muchísimo Como Pagarte en la radio Ya, ah, por cierto Ya somos top 10 nacional de radio Muchas gracias Por apoyar La canción A la gente también Que lo está apoyando En todos los demás países Muchísimas gracias Por todo Ustedes están llevando A que esta canción La conozca cada vez más gente Y mientras más lo piden Pues más lo van a poner Más estaciones lo van a tocar Espero que no lo dejen de apoyar Como Pagarte es su canción Y es una canción Que pertenecerá al disco nuevo Entonces no dejen de apoyarlo Se los pido Les mando un besito Los quiero mucho, mucho Besos